Enfermedades degenerativas espinales y espinocerebelosas Contiene introducción, enfermedades de las motoneuronas, esclerosis lateral amiotrófica ELA, otras enfermedades de las motoneuronas, esclerosis lateral primaria, paraplegias espáticas hereditarias, enfermedades de mototonerano de origen tóxico alimentario, ataxias hereditarias, ataxias hereditarias recesivas, frataxinopatías, enfermedades de Friedreich, ataxia con retinitis, pigmentosa y déficit de vitamina E, ataxia, penangiectasia, ataxias hereditarias de herencia dominante. Introducción Se incluye en este capítulo convencionalmente un grupo complejo de síndromes, de base familiar o de presentación espráctica que se caracterizan por su evolución crónica y por afectar de manera más o menos estereotipada ciertos sistemas neuronales, los más importantes de los cuales son el sistema córtico espinal, motoneuronas y los sistemas espinocerebrosos. El capítulo se podría ampliar e incluir enfermedades que comparten el mismo fundamento neuropatológico degenerativo y que afectan a otros sistemas del sistema nervioso central o periférico. De hecho, los pacientes presentan con cierta frecuencia superposiciones clínicas y neuropatológicas entre las enfermedades que se estudian en este capítulo con otras enfermedades degenerativas de los ganglios basales, que se exponen con los trastornos del movimiento, o de la corteza cerebral, que se describen en el capítulo de las demencias. Estas clasificaciones artificiosas se deben a la ignorancia de su patogenia. En los próximos años es de esperar que este grupo de enfermedades degenerativas se disgregará y las enfermedades que en él se tratan se clasificarán por el defecto genético o bioquímico. De hecho, un grupo ya importante de ellos tiene una base genética bien conocida. Una hipótesis atractiva y actualmente muy investigada propone que sean los genes reguladores de la respuesta celular al estrés los que están en la base de la patogenia de algunas o muchas de las enfermedades neurodegenerativas crónicas. Varios datos conocidos de diferentes enfermedades convergen en esta hipótesis. Por ejemplo, la acumulación de ubiquitina en las lesiones e inclusiones neuronales de estas enfermedades degenerativas, o la implicación en la hela familiar del gen de la supróxido de dismutanza, una de las principales reguladores de la respuesta celular al estrés, o la disminución de la RNA mensajera o de proteínas del estrés en el tejido cerebral de la enfermedad de Alzheimer, la conocida disminución con la edad de la capacidad de las células para restablecer el estrés, especialmente el oxidativo, puede ser también el elemento común que liga a la mayoría de los procesos neurodegenerativos con el envejecimiento. Diferentes efectos bioquímicos o estructurales de las mitocondrias pueden dar lugar a la muerte neuronal a través de reacciones químicas tóxicas finales comunes. La caída de la producción de energía ATP por las mitocondrias permite la activación de los canales iónicos del receptor NMDA dependiendo del voltaje y la entrada masiva de sodio y calcio en la neurona. La presencia de calcio induce varias reacciones químicas como activación de proteasas, producción de radicados de los libres y activación de la sintetasa del óxido nítrico. El óxido nítrico es humedado en la multitud de reacciones químicas sociológicas pero a su vez lo es también de otras potencialmente tóxicas. Otro mecanismo molecular que puede explicar la muerte neuronal... Otro mecanismo molecular que puede explicar la muerte neuronal de muchas de las enfermedades degenerativas es la posible neurotoxicidad de la glutamina. Es el caso de las enfermedades neurodegenerativas de herencia dominante por expansión de trinucleótidos C-A-G. Mientras que las enfermedades de herencia recesiva, en caso de la enfermedad de Friedrich, la mutación genética que da lugar a un producto defectuoso a una proteína normal y con ello a una pérdida de función en las enfermedades de herencia dominante autosómica. La expansión C-A-G se traslada a la polibritamina expandida que forman configuraciones proteicas plegadas en beta y son pruebas tóxicas. En la agregación de las poliglutaminas intervienen las transglutaminasa y el calcio. Otras proteínas interactúan con la poliglutamina. El interés de conocer mejor todos estos procesos bioquímicos presentes en el proceso de muerte neuronal sea cual fuera el primer desencadenante de la reacción genética adquirida, radica en la posibilidad de encontrar fármacos que los controlen y que con ello reduzcan o supriman la progresión de las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central. Los síndromos principales con degeneración referente espinal o espinocerebelosa son los siguientes. Enfermedades de las motoneuronas. Esquerosis arterial amiotrófica, ELA. Se caracteriza por 1 atrefo muscular de comienzos asimétrico asociada a signos piramidales pero sin trastornos sensitivos que en meses o unos años se disemina por todos los músculos estriados de la economía es de corazón, muscular, musculatura, óculo extrínseca y esfínteres. Incidencia es de 0,4 a 1,8 en 100.000 habitantes al año con una prevalencia de 4 a 6 a 100.000 al año. Predomina en varones sobre mujeres en la proporción de 1,7 a 2 sobre 1. Es raro que la ELA de Jute antes de la tercera década o después de la séptima, la vida media de los presidentes de este 3 años, aunque esto depende de los ciudadanos que reciban y de la precocidad con la que se afecte la musculatura vulvar. Hay muchas crisis vulvares progresivas que comienzan en general en personas de edad avanzada, la supervivencia no sobrepasa un año. Entre los 5 y aunque sea por cierto de los casos son familiares y entonces se ha señalado que se pueden comenzar antes, que hay menos diferencia en la incidencia entre varones y mujeres y que el pronóstico es peor. Pero en general la clínica de las formas familiares y esporádicas es similar. De hecho la variabilidad notífica entre las familias con mutaciones demostradas en la cepa es la misma que en los casos esporádicos en lo que respecta a los territorios o motoneuronas afectados a la rapidez de evolución. Los estudios genéticos en estas formas familiares han mostrado que en algunas familias, entre un 10 a 20% de los casos esporádicos. Diversas mutaciones en el gen de la supervióxido de mutasa del cobre y zinc. En el cromosoma 21 la mayoría de ellas mutaciones puntuales. También se han encontrado las mismas mutaciones en un pequeño porcentaje de los recientes con ELA esporádica. Se ha logrado diseñar un ratón transgénico portador del gen anormal de sod cobre zinc que reproduce las lesiones de la ELA. Hay otras mutaciones conocidas. 2. En el gen de la cadena pesada de los neurofilamentos en el cromosoma 11 que da lugar a una variedad fenotípica similar a la del gen de la sod cobre azufre zinc y en el gen cromosoma 2 que da lugar a una variedad juvenil y recesiva. Es de parte genial. La etiología de la ELA esporádica es desconocida. Es posible que se trate de un síndrome de heterogéneo con diferentes causas genéticas tóxicas o disinmunes. Por el momento la predisposición genética solo se ha mostrado en un porcentaje pequeño de casos de herencia autosómica dominante pero se sospecha que en el resto de los pacientes aparentemente casos esporádicos haya también una predisposición genética que permite que otros factores ambientales desencadenen la enfermedad. La sod cobre zinc está relacionada con los mecanismos de protección de las células frente a los radicales libres. No existe todavía una explicación de por qué la mutación de esa enzima que es de distribución universal se manifiesta por una enfermedad selectiva de las neuronas motoras. Aunque otros síntomas neuronales como los depaminérgicos que también son muy sensibles al estrés oxidativo suelen estar afectados. También hay varias posibilidades tales como que la propia enzima mutante sea neurotóxica o propotótica o produzca una ganancia de función e incrementa la nitrogenación de aminoácidos y proteínas. Se ha demostrado que mutaciones de Sg y modificaciones post-translacionales de sod cobre zinc ligadas a la edad podrían estar en la base de algunos casos de ela esporádica. Se ha considerado la posibilidad de que la ela tenga un origen autoinmune pues una parte de los pacientes tienen autoanticuerpos. En contra de la posibilidad de una patogena autoinmune va la ausencia de lesiones inflamatorias en la anatomía patológica. El fracaso de los intentos por ahora de transferir mediante inmunoglobulinaje la enfermedad al animal de experimentación y el que la mayoría de los anticuerpos no pasan a la barrera hematoencefánica, aunque cabría imaginar que ascienden desde la terminal neuromuscular hacia la motoneurona por transporte de acción al retrógrado. De hecho, en trabajos recientes se han encontrado anticuerpos en líquidos de felorregido. A favor de la hipótesis autoinmune iría la elevada asociación de enfermedades motoneurona con la información de amatías monoclonales, el que las proteínas pueden actuar como anticuerpos contra componentes específicos de la neurona de la mielina, de los neurofinamentos y otros. Los autoanticuerpos encontrados son variados, antigangliósidos, antigalactocerebrósidos, o sea, antigalactocerebrósidos, anticanal tipo L del calcio. Pero su significado es algo incierto. Se han descrito títulos elevados anticuerpos anti-GM1 en enfermedades de las motoneuronas polineuropatías sensitivomotoras y polineuropatías motoras, con o sin bloqueos de conducción. La mayoría son anticuerpos monoclonales de clase lambda, reaccionan con el epítopo gal-beta-1-3-gal-nac, que se comparte por acialo-GM1 y gd-1b. Pero parece que hay cierta especificidad con los títulos más altos entre anticuerpos anti-GM1 y los integrantes de motores puros, con signos de desminerización en el NG. Estos anticuerpos anti-GM1 no se fijan en las neuronas sensitivas del glancloracidio. Otra posibilidad de patogenia en estudios desde hace tiempo es la toxicidad de metales pesados, en particular por el plomo. Pero los estudios epidemiológicos de casos y controles no han demostrado una exposición especial de los pacientes con ELA al plomo. Sin embargo, si hay datos para sospechar que la ELA es más frecuente en poblaciones expuestas a industrias retroquímicas y de pinturas. También se ha investigado la posibilidad de asustación de neurotóxicas alimentarias, pero por ahora con resultado negativo. Esta patogenia se ha apoyado en la hipótesis de que tres variedades de enfermedades motoneuronas, la de la LIS, la de UAM, el latirismo y el bonzo, sean de origen tóxico alimentario. La hipótesis, vamos a ver este cuadro antes de pasar. Clasificación de las enfermedades de las motoneuronas. Hay atrofias espinales, degeneración córtico-espinal primaria, estriorosis lateral armitrófica, o sea, atrofia espinal progresiva y parálisis vulval progresiva, con sus tipos. Las atrofias espinales, herencia recesiva cromosoma 5Q, que incluyen maligna precoz, como enfermedad de Ward-Win Hoffman, infantil y juvenil, con enfermedad de Kugelberg-Weillander, y herencia dominante, con neuropatías motoras hereditarias. Las atrofias espinales, ahora la degeneración córtico-espinal primaria. Puede ser esporádica, con esclerosis lateral primaria, o herencia dominante, con paraplegía espástica familiar. También esclarece lateral amatrófica, o atrofia espinal progresiva y parálisis vulval progresiva. Puede ser esporádica, variedad clásica, asociada a la degeneración de otros sistemas y o de vencia familiar, o sea, herencia variable, con mutaciones en el gen de SON-Cobre-Sync. También con ligamento al cromosoma 17, asociada a Parkinsonismo y o de vencia. Y otras variedades, y también variedades de la isla de Guam. La hipótesis de una lesión excitotóxica en la esporádica no encuentra apoyos, pues no están elevados constantemente en el que se fue lo requirido de ninguno de los aminoácidos excitotóxicos estudiados, como cisterina, asparta o glenamato. La prueba terapéutica con aminoácidos ramificados de corta cadena terminó en fracaso. Un problema que ha despertado mucho interés es el de los pacientes que, habiendo presentado una polimiolitis en la infancia. Después de muchos años de secuelas estables, comienzan a deteriorarse y se dispierna fuerza en relación a su situación anterior. Se ha emitido la hipótesis de que el virus de la polio acantarado en el sistema nervioso central pudiera reactivarse y dar lugar a una segunda hemiotrofa progresiva. Esta hipótesis aplicaría la posibilidad siempre considerada y nunca demostrada de que la ELA puede ser una enfermedad viral crónica. Pero los métodos más refinados, como las técnicas de reacción de la polimerasa en cadena para detectar partículas virales o de ELISA captura para la hemoglobina M específica, no ha permitido demostrar la persistencia del virus de la polio ni en los pacientes con polio antigua y deterioro secundario ni en los que sufren en la clásica. El mecanismo más aceptado para explicar el deterioro de los pacientes pospolimilíticos es el de considerarlo en relación con una sensibilidad exagerada dada a su precaria situación a la pérdida neuronal fisiológica de la edad. Los estudios EMG demuestran que pierden a unidades motoras más rápidamente que los controles, tanto en los músculos afectados por la polio como en los aparentemente sanos. Los síntomas del paciente suelen interesar a los mismos músculos que ya estaban afectados y no difunde a miotrofia a otros. Hay un 30% que tienen cifras moderadamente altas de seca. Anatomía patológica El dato patológico fundamental de la ELA es la combinación de una degeneración del sistema córtico espinal y de las neuronales de los músculos motores, que están todos los del tronco cerebral como de la hasta anterior de la médula. Cualquiera de ambos elementos neuropatológicos puede predominar sobre el otro, pero en general ambos están presentes en los casos de larga evolución. La degeneración de las motoneuronas espinales no es transsináptica por la degeneración córtico espinal, sino que posiblemente ocurre al mismo tiempo. La pérdida neuronal de la corteza motora puede ser tan intensa que produzca triófaga macroscópica de la parte alta de las circunvoluciones prerrolántica y poserrolántica. En los casos menos intensos, la pérdida neuronal solo se aprecia histológicamente y afecta especialmente a las células piramidales gigantes de Bens. Esta atrofia produce degeneración estomal ascendente de los tractos espinales, que comienza en la región lumbosacra y puede alcanzar la cápsula interna, donde es hoy día detectable en vida por resonancia magnética. La pérdida de las neuronas del hasta anterior afecta a todos los niveles espinales, excepto al núcleo de ONU, un primer segmento de C2, que es muy resistente y explica la conservación de la innovación espiteriana hasta fases tardías de la enfermedad. Dentro del hasta anterior también se ha descrito que la pérdida neuronal es mayor en las motoneuronas grandes, mediales y laterales, mientras que las motoneuronas intermedias en localización y tamaño están mejor preservadas. Relativamente, figura esclerosis lateral ametrófica, atrofia de la porción alta de la circunvolución precentral y áreas próximas, circunvolución precentral motora primaria, surco central, esclerosis lateral ametotrófica, degeneración de la vía córtico espinal de la pirámide vulvar, y en los cordones laterales de la médula, B. Ambos están pálidos en tensión para la luminina. En el truco cerebral ocurre asimismo una cierta selectividad lesional. Se afecta mucho a los núcleos motores vulvares y polos o ambigua, menos el facial y transgénito motor, y mucho o poco o nada a los núcleos y polos motores. Hasta recientemente no había ninguna explicación para esta selectividad lesional. Las técnicas inmunohistoquímicas han permitido demostrar que las neuronas las neuronas vulvares contienen menos cantidad de proteínas reguladoras del calcio intracelular, como calfintina y parvalbumina. Al ser la pérdida de la homeostasis del calcio, un mecanismo final común de la muerte neuronal, es fácil emitir la hipotesis de que las neuronas desprovistas de estas proteínas son más sensibles a la acción de aminoácidos citotóxicos o de reacciones inmunológicas. Pero en otras enfermedades degenerativas, por ejemplo en la atreofía multisistémica, la selectividad lesional de las motoneuronas espinales es la inversa que en la helo. Se afectan frecuentemente las neuronas que inervan los esfíteres externos, las del núcleo de onof, y muy poco las que inervan los músculos somáticos. Las neuronas supervivientes están atróficas. En algunas de ellas se encuentran pequeñas inclusiones eosinofíclicas, cuerpos de monina, cuyo significado se ignora. Estas inclusiones son nativas para o bikitina, la cual marca, sin embargo, otras inclusiones frecuentes en las neuronas supervivientes de las zonas más afectadas, por ejemplo, inclusiones parecidas a los cuerpos de Lewy, y cuyo significado tampoco se conoce. No hay degeneración neurofibrilar, salvo en la variedad de la isla de Wan. Las raíces anteriores en la médula presentan signos de atrofia macro y microscópica que se explican por la pérdida de las acciones procedentes de las neuronas motores espinales degeneradas. Casi siempre la degeneración neuronal afecta de forma menor a otros sistemas neuronales muy sensibles, como sustancia negra, cordones anterolaterales de la médula, columna clark, e incluso as gracilis del cordón posterior. La afectación del cordón posterior y del ganglio de la raíz posterior y de los otros sistemas se ha considerado algo más frecuente en las formas mil familiares de la enfermedad, pero a pesar de ello casi nunca es sintomática. Lo mismo ocurre en la degeneración nígrica o de la corteza, aunque hay casos en occidente de datos esplorídicos como familiares en los que una aérea se asocia un síndrome rígido, acinético y o una demencia. En el músculo se detecta un patrón de atrofia neurógena con fibras anguladas agrupadas. La clínica tradicionalmente se distingue entre las formas de enfermedad de las motoneuronas según su comienzo. Atrofia muscular progresiva, con predisunción de la lesión de la motoneurona espinal. Rálisis pulvar progresiva, que comienza por disartera y disfagia. Y esclerosis lateral amiotrófica, combinación de lesión de motoneurona superior e inferior. En su evolución y en la anatomía patológica, las tres formas terminan confundiéndose casi siempre. Algunos pacientes comienzan con los signos de la pereza espástica propios de la lesión de las motoneuronas corticales en esclerosis lateral primaria. Y llevan un curso prolongado de varios años antes de manifestarse la afectación de la motoneurona espinal. En las variedades familiares debidas a mutaciones en el gen 50D, el cuadro clínico predominante es el de una afectación medular, motoneurona o inferior. La variedad clásica de la enfermedad comienza por una mano, más o menos la dominante, con amiotrofia y pérdida de fuerza. En la mente de todos los neurólogos está el significado siniestro de una mano globalmente descarnada sin dolores ni trastornos sensitivos asociados. La progresión suele hacerse centripetamente y se afecta en toda la extremidad y a continuación en la contralateral antes que la extremidad inferior o motolateral, pero son posibles todas las variaciones. Cuando la amiotrofia afecta ambos brazos, los signos premediales en las piernas ya suelen ser evidentes y poco a poco la marcha se hace paritoespástica hasta confinar al enfermo a la silla de ruedas. Otras paredes de la enfermedad comienzan por los músculos de la cintura y simulan una distrofia muscular o poliomiositis. Si lo hacen por los músculos distantes de las piernas, los pies se hacen péndulos y se plantea el diagnóstico con una polinauropatía o lesión de la cola de caballo. El primer síntoma cuando se afectan los grandes músculos suelen ser los calambres seguidos de debilidad muscular. El paciente puede tener fenómenos pseudomiotónicos, en los que tras contracción voluntaria, por ejemplo, de los flexores de los dedos, estos quedan como engatillados y los debe estirar con la otra mano. Cualquier movimiento brusco, como la tos, le desencadena calambres dolorosos. En esta fase las fasciculaciones suelen ser groseras y abundantes y el paciente las puede referir como hormiguillas. Cuando se afecta la musculatura vulvar, se produce disertria, dificultad para manejar el alimento en la boca, disfagia ozgagosa y el reflujo nasal de los líquidos. Los grandes músculos se atrofian a gran velocidad, lo que junto a las dificultades de alimentación hacen que el paciente pierda peso muy rápidamente y alarma mente. Las fasciculaciones en la lengua o en el mentón son signos precoces de la afectación vulvar en la ELA. Otra forma de comienzo que es preciso tener en cuenta es la debilidad respiratoria con intolerancia al decúbito. Por eso la ELA debe incluirse en el diagnóstico diferencial de la hipoventilación al violar. También se puede producir parálisis laringea, por lo que la ELA debe tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial del estridor laringeo cuando las cuerdas quedan en abducción, o de la hipofonía con debilidad de la tos si las cuerdas están en abducción. No hay trastornos sensitivos excepto el dolor de los calambres. Al final de la evolución puede aparecer trastornos estudiosos por los compresores nerviosos debidas a la inmovilidad. Salvo en formas complejas de la enfermedad ya mencionada en la descripción neuropatológica no se afectan las dificultades mentales por lo que el paciente asiste lúcida a su progresiva incapacidad motora. Cuando la ELA se complica con demencia suele diversión a la degeneración de la corteza frontal con despoblación neuronal y espongiosis. Algunos estudios sistemáticos como bacterias neuropsicológicas y SPECT de los pacientes con ELA clásica sugieren que los defectos cognitivos son más frecuentes de lo que se pensaba y que podría haber un continuo o largo láser de unión entre la enfermedad motoneurona pura, la demencia frontal y los casos mixtos de ELA con demencia. Una variedad de enfermedad motoneurona que ha despertado mucho interés recientemente es la que se asocia a bloqueos de la conducción nerviosa motora. Este hallazgo contradice la regla clásica de que en la ELA la DC nerviosa debe ser normal. En la variedad con bloqueos de conducción motora, las fibras sensitivas y por tanto los potenciales de los nervios sensitivos son normales. Es en esta variedad en la que primero se detectaron anticuerpos anti-GM1, pero luego se han encontrado en otros tipos de ELA y en otras enfermedades neurológicas. Por el momento se desconoce su verdadero significado. También esta variedad es la que más a menudo se asocia al linfoma Lipo-Hotkin o no. Los síndromes mieloprofilativos y las gamapatías monoclonales se encuentran con frecuencia en los pacientes con ELA, pero aún hay dudas sobre su significado. Diagnóstico. La enfermedad es de diagnóstico fácil cuando está avanzada y el paciente presenta parálisis vulvar con atrofia y fasciculaciones de lengua, disfagia y mutismo, risa y entonces pródicos. Crisis de estridor. Atrofia generalizada de las extremidades con fasciculaciones groseras y difusas. Reflejos exaltados incluidos los córticos vulvares a pesar de la amiantrofia, signo de Babisky y ausencia de trastornos sensitivos. Pero en las fases iniciales hay siempre un margen de dudas frente a los procesos con lesión focal-vedular o de tronco cerebral. El diagnóstico de ELA se basa en la confirmación positiva de que hay una afectación de varios niveles de las motores vulvas finales, en la exclusión de cualquier otra posible teología que no sea degenerativa. Para la confirmación de la afectación difusa o multifocal de las puntas neuronas, cuando aún no es evidente por la clínica, son esenciales los hallazgos del estudio de MGNG, que deben mostrar signos de desnovación activa en los músculos afectos y en otros clínicamente normales a otro nivel, junto a la conservación de las velocidades de conducción motora y sensitiva. Con la misma finalidad, en casos dudosos, se puede practicar biopsias de varios músculos de territorios distintos que mostrarán una atrofia neurógena en evolución. Las antelogías que deben incluirse incluyen la mielopatía cervicales fondilótica, los tumores cervicales, el bulbo ófugo del foramen magno, la seringomelia y cualquier otro proceso expansivo e intrarrugido que puede producir una atrofia neurógena focal, como sin signos piramidales. Todos ellos se descartan por neuroimagen y a ser posible por resonancia magnética, que es más fiable y cómoda que la mielotaca. El líquido seferorquido en la isla debe ser normal, aunque la proteína oráquia puede elevarse ligeramente. Pero el hallazgo de una mínima plebiositosis y aumento de proteínas totales por encima de 100mg por ciento debe poner en duda el diagnóstico de enfermedad degenerativa de motoneuronas. Entre los procesos capaces de producir denormación difusa que simulen una isla, hay que tener en cuenta la intoxicación por plomo y hipercurio, la lues, meningo vascular espinal y la borreliosis. Las cosas del latirismo que se observan actualmente en España son solo los residuales de pacientes que lo adquirieron en la posguerra por una alimentación básica con almortas. En otras partes del mundo siguen dándose nuevos casos. El latirismo produce sobre todo una enfermedad de motoneurona superior con paraparecia que comienza de forma bastante rápida y luego se estabiliza y deja una paraparecia espástica, pero también puede afectarse el estado anterior de la médula. Procesos que pueden imitar una esclerosis lateral amiotrófica pero son parcial o totalmente irreversibles. Intoxicación por mercurio y plomo, linfoma, paraproteinemia monoclonal, IGM, carcinoma, bronquial renal, tireotoxicosis, poliomeositis, glucogenosis, tipo 2, pompe, neuropatía motora multifocal y dopática, neuropatía por implantes de silicona, neuroborreliosis, infelizmen vascular, latirismo, compresiones medulares, ingomelio, angioma, cérvicoartrosis, tumores del agujero occipital. Aunque los hallazgos del EMG permiten en general distinguir con seguridad las atrevas neurógenas de las enfermedades musculares, hay tres procesos miopáticos que por producir abundantes fibrilaciones y síntomas prominentes de parálisis respiratoria pueden dar lugar a confusión con la ELA si se presta excesiva confianza al EMG. Son la piomiositis, polimiositis crónica o con cuerpos de inclusión, la enfermedad de pompe del adulto y la neuromiopatía hipertiroidea. Un dato importante es que la seca en la ELA es normal o aumenta sin sobrepasar el doble de su valor normal mientras que suele estar más elevada en la polimiositis y en la enfermedad de pompe. Dada la trascendencia de un agro diagnóstico, el estudio exotivo de neuromagina y el laboratorio e incluso la biopsia neuromuscular deben considerarse obligados en el estudio de todo paciente con sospecha de ELA. Tratamiento. En el momento actual no hay ningún tratamiento eficaz. Muchos ensayos previos con amantadine, 4-aminopiridina, penicillamina, TRH y sus análogos, aminoácidos remodificados de cadena corta, treonina, etc. han sido negativos. El rilusole es modestamente eficaz en retrasar la evolución de algunas variedades de la enfermedad. Los factores de crecimiento neurotróficos son una familia de productos capaces de aumentar la supervivencia neuronal y facilitar su regeneración y emisión colaterales axónicas y son potencialmente una alternativa terapéutica en la ELA. Uno de ellos, RHIGF1, insulin-like growth factor, ha sido eficaz en los últimos ensayos clínicos. En el momento actual todos los esfuerzos deben ir encaminados a conseguir el mejor confort y calidad de vida de los pacientes y de sus familias. La fisioterapia ayuda a evitar retracciones y periartritis. Los soportes arropédicos pueden mejorar considerablemente las actividades de la vida cotidiana de los pacientes para poder estar sentados o acostados más cómodos o poder leer o comer con independencia. Las complicaciones respiratorias suelen ser la causa de la muerte. La ayuda social y familia es fundamental para soportar una enfermedad tan venosa. La prohibición en el domicilio de oxígeno. Y un aspirador ayuda a resolver situaciones muy desagradables de sofocación por una flema aspiración. Según avanza la enfermedad, se plantea decisiones de gran dificultad ética que deben compartirse con el paciente y la familia. Debe respetarse la autonomía de decisión del paciente debidamente informado sobre si quiere o no que se le aplique medidas como la alimentación por sonda o por gastrotomía. Y la tracheotomía para ventilación artificial. Las respetas a estas medidas son tan variadas que ningún médico está autorizado a tomarlas a priori en nombre del enfermo. Un paciente dado que puede no tolerar la perspectiva de una tracheotomía, pero hay otros cuya enfermedad comienza por hipoventilación o alveolar, que disfrutan gracias a ella muchos meses de vida familiar y a un profesional satisfactoria. Otras enfermedades de las motoneuronas, esclerosis lateral primaria, recibe este nombre clásico por la esclerosis lateral primaria, por el aspecto notomotopatológico de desmielinización de los coronas laterales de la médula. Es una variedad excepcional de degeneración selectiva de la vía córtico-espinal sin afectación del arce anterior. Son casos esporádicos con un comienzo insidioso con espasticidad de las piernas primero y más tarde en los brazos. Y parálisis pseudo-bulbar, que se inicia en la quinta década aproximadamente, tiene un curso progresivo en unos tres años y no se acompaña a otros signos neurológicos que los piramidales. La función vesical está respetada, la latencia de la estimulación cortical magnética está alargada y se puede demostrar en la atrofia de la circunvolución precentral en la resonancia magnética. Se llega al diagnóstico por exclusión de otras causas de un síndrome similar, carencia de B12, sífilis, neuroborrelosis, esclerosis púltiple, compresiones vulvo-medulares. Otra paraplegía espástica hereditaria pura, y esta enfermedad se transmite más a menudo de manera autosómica o binante, aunque hay variedades recesivas ligadas al cromosoma 8 y otras ligadas al cromosoma 10. La forma dominante es genéticamente heterogénea y en algunas familias se han encontrado ligamientos genéticos variados en los cromosomas 2P, 14Q, 15Q y en otras no. Hay bastante variabilidad fenotípica entre los miembros de una familia con el mismo ligamiento genético y al contrario, el cuadro clínico no es claramente distinto. La enfermedad suele comenzar en el juventud, aunque hay casos de comienzos tardíos pasados por los 40 años. La marcha se hace dificultosa especialmente por la espasticidad y los pacientes caminan sobre las puntas de los pies con las piernas rígidas y tendencia a la aducción de las rodillas, marcha en tijera. Predomina la espasticidad sobre la debilidad y los pacientes no suelen estar incapacitados hasta edades avanzadas. Al principio no hay alteraciones de desfíteres ni función sexual que puedan ocurrir al término de la evolución prolongada. Suele tener el pie de cabo y a veces ligeras alteraciones de la sensibilidad profunda. Es frecuente que los portadores tengan pequeñas anomalías clínicas o paraclínicas no sospechadas y que no se diagnostican si no son examinados cuidadosamente. El tratamiento es puramente sintomático mediante fisioterapia y fármacos antihespásticos. Paraplegias espásticas familiares complejas se conocen diversos síndromes que se resuelven en la tabla 23.3. Algunas familias descritas en la literatura con paraplegia espástica asociada a la atrofia óptica, distanía o demencia no sean aislados con ningún epónimo o síndrome particular. Enfermedades de las motonoronas de origen tóxico alimentario. Hay al menos tres variedades de enfermedades de las motonoronas en las que se sospecha o está confirmada su origen tóxico alimentario. El complejo, el aparquinsonismo, demencia de la isla de Wan, el leotirismo y el bonzo. En el síndrome de la isla de Wan, que también se ha descrito en otras poblaciones de Japón y del extremo oriente, además de las neuronas motoras, se afecta la sustancia negra y la corta se acervará con lesiones menores en otras estructuras. En las neuronas afectadas se encuentra degeneración neurofibral que produce una marcada reacción inflamatoria microglial y también astroquial. Los pacientes se presentan con una combinación variable de unos a otros individuos de enfermedad de motoneuronas, parkinsonismo y demencia, a veces con otros síntomas asociados como disautonomía. Se ha sugerido que esta enfermedad podría estar relacionada con la BMA-A, beta-N, metilaminoalanina, un agente desconocido neurotóxico presente en las semillas de la cicada, que es la base de su dieta tradicional. Pero ya se ha demostrado que la manipulación culinaria popular de la harina elimina este tóxico casi completamente. Podría haber otro neurotóxico aún desconocido en las semillas de cicada, pues según algunos informes, la enfermedad tiene tendencia a disminuir en las tribus o poblaciones que eliminan a la cicada de su dieta. Pero la información que se tiene sobre la epidemiología de este síndrome es contradictorio. En otros informes se concluye que la incidencia de la enfermedad se mantiene que se ha retrasado la edad de comienzo, pero que no se desclina en la mortalidad. Según estos estudios, se deduciría que el factor genético es más importante que el ambiental en la patogenia de la enfermedad. El latirismo ha producido un agente neurotóxico presente en las almortas. Los cuadros clínicos lo observan en individuos con dietas monótonas a base de estas semillas. El agente neurotóxico es la boa betado-oxalil-aminolalina. El cuadro clínico empieza bastante bruscamente y se afecta sobre todo la motoneurona superior con un cuadro de paraparecia, primero flácil y luego espástica. Puede haber una moderada desautonomía. Los pacientes mejoran espontáneamente, pero suelen quedar con secuelas definitivas. Paraplegias Espásticas hereditarias complejas Síndromes, herencia, signos o síntomas neurológicos asociados a otros datos Síndrome de Troyer, autosómica o recesiva Paraparencia, pseudobulbar, corea, tetosis, amiotrofia, distal Estatura corta, propia de la secta Amish Síndrome de Mast, autosómica o recesiva Demencia, disartre, atetosis, propia de la secta Amish Síndrome de Charlie Boyce, Zaghenai Autosómica o recesiva, parecia, pseudobulbar, corea, tetosis, amiotrofia distal Propia de un área aislada de Quebec Síndrome de Jogren-Larsson, autosómica o recesiva Retrozo mental, ictiosis, degeneración muscular pigmentaria Defecto de conducción cardíaca Síndrome de Mast, recesiva ligada al X Retrozo mental, afasia, agenesia del extensor largo del pulgar Adducción de los pulgares En el bonzo, es un cuadro muy similar al latirismo Se observa en los países de África Central La enfermedad se produce tras periodos prolongados de dieta monótona con la raíz de la mandioca Se encuentra en la sangre a niveles altos de tiocenato Por lo que se sospecha que hay una intoxicación por cianida También se ha incrementado la boa como en el latirismo La neurona más afectada de lo superior Con intensa parapanecer en las piernas De presentación en horas Es causa de afectación de las manos y ausencia de ametrofia Puede haber lesión del nervio óptico La recuperación parcial es posible Continuaremos con la siguiente Ataxias hereditarios